En el área agrícola conocemos la importancia de realizar un buen diagnóstico de suelos para alcanzar nuestras metas productivas. Por eso, en la Facultad de Agronomía, contamos con el Laboratorio de Suelos y Agua La FASA, que ofrece un servicio de análisis con calidad, rapidez y exactitud en los diagnósticos realizados. Con los análisis de suelos podemos determinar sus propiedades físicas y químicas mediante la aplicación de los métodos analíticos y cuantitativos como indicadores del estado de la Tierra que deseamos trabajar. Visite nuestras instalaciones en la calle Landaeta, esquina Héroes del Acre, número 1850 o escriba un correo electrónico a lafasa.suelo.gmail.com Nuestro laboratorio atiende a estudiantes, docentes, productores y público en general con la correspondiente emisión de la factura por el servicio brindado.